Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar campos de Dulcinea, en concreto el templarillo Cianza, elaborado en viñedos y bodegas de El Toboso, en la localidad Toledana y Cervantina de El Toboso, y amparado en la denominación de origen La Mancha, con el valor añadido del que procede del cultivo ecológico. Rojo picota de capa media, ribete algo anaranjado, propio de una crianza de unos 6 meses de barrica. Nariz muy frutal, con recuerdos a grosellas, arándanos, compota de frutillo rojo del bosque, sazonada, con recuerdos al tostado de la barrica. Granos de café y alguna leve vainilla. A ver qué tal es moca. Muy, muy agradable. Tiene un paso fresco, un peso medio, un tacto antecepelado, muy un boca, una agradable acidez, un poquito por encima de un alcohol y un tanino muy bien ensamblado, y un poco justo largo, que invita a acompañarlo, por supuesto, de un buen queso manchego, curado, si es regado, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, mejor. Con una alternativa un poquito más trabajada sería un queso frito, queso fresco frito, acompañado de una compota de arándanos. Me parece que los asados de carne roja pueden ser su mejor aliado, como puede ser una pienecita de cabrito asada, acompañada de sus patatas a panadera, por ejemplo, y que se debe disfrutar, como todo lo bueno de esta vida, que es de buen humor y en buena compañía, sirviéndose, por favor, en una copa decente, siempre, y cuidando la temperatura, 16-18 grados. Salud y mucha pancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.